Constructor, más ahorro, más progreso. El otro que va tomando desde zona media. Aparece Ramón Córdoba. Ataque de habilidad y la pierde. Lo va recuperando Nieto. Nieto de primera para Dayro Moreno y pinta bien. Dayro le rompe el arco. Dayro, al arco está... ¡Dobla de oso! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Nacional! De Dayro Moreno, del goleador. Mamita, el gol que acaba de hacer. Rosca, veneno y a la cruceta. 29 minutos en la primera mitad. Nacional tiene uno. Jaguari cero. Dayro Moreno, la firma del gol. Había salido al ataque el equipo de Jaguari. Una muy buena presión de Blanco. Que recupera la pelota. Alarga para Nieto. Ya situado un poco más arriba, como insinuábamos. Y le puso un pase precioso al jugador Dayro Moreno. A la salida a marcar del jugador Ramón Córdoba. Tiene un chanflecito bonito buscando el ángulo de las telarañas, señoras y señores. Y ha florecido el huerto para Nacional, que gana uno por cero, Juan José. Conduce Magneli Torres, atacan tres, defienden tres. Por la derecha, viene picando pelota. De gol para Quiñones, lo define. Quiñones, al arco, al arco está... ¡Gol! 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 ¡De Nacional! Rodin Quiñones lo hizo en un modelito de contraataque. El Verdo Laga clava el segundo. Ocho minutos de juego en la segunda mitad. Nacional dos. Aguare cero. Quiñones, la firma del gol. Bueno, qué pase, ¿eh? Y han metido, pero sobre todo, el movimiento de ruptura que hizo la mitad Rodin Quiñones para recibir el pase de Magneli. Un gran clarividente a la hora de filtrar balones. A espaldas del defensa, la ruptura de Quiñones y a la salida del arquero, el derechazo para poner el partido 2-0. Pero ya decíamos que sin pasar la pelota por los volantes, cualquier transición, defensa-ataque iba a ser peligroso. Y lo fue. Porque la jugada viene, Juan, de un tío mareado y sin argumentos al equipo de Jaguar. Mezúca en cara hacia el medio. Juanjo busca zona de impacto. Se viene apoyando en Londoño. Londoño y la apertura para la derecha. Buena pelota para Manegas. Manegas a la costa. ¡Gol! ¡Gol de Jaguárez! Ray Banega lo hizo. 21 en la segunda mitad. Jaguárez 1. Nacional 2. Banega la ferma del gol. Yo diría que el gol lo sembró en el primer tiempo Jaguárez y lo convierte en el segundo. Cuando más oscuro estaba el panorama, apareció esta pelota. No sé la posición de Manegas. Yo lo vi un poquito adelantado. Pero volvió y se metió. Me parece que pasó de pronto una segunda jugada para no pitarle, sacar ventaja de la posición. De todas maneras, entró en una diagonal perfecta, ganó la espalda de Farid y con un derechazo cruzado, puso el descuento que le vuelve a dar vida en el partido al equipo de Uber Boat. Es una extraordinaria definición. Bien cruzado al segundo palo para dejar sin chance a un arquero que es muy grande y que tiene... ...a un precio justo, mejor rendimiento, ahorro para tu bolsillo, mayor duración y los encuentras más fácil. Es tu mejor inversión. Magneli lo define, pierna derecha está... ¡Gol! 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 ¡Gol de Nacional! Magneli Torre lo hizo. El 10 de pierna derecha, la cuelga en la cruceta. Sí, a 20 del final. El equipo verdolaga tiene 3, Aguárez 1, Torre la firma del gol. Bueno. Señoras, señores. Qué jugada inicial. La de Dairo Moreno, tirado a la derecha. De Carambola le quedó la pelota y arrancó entre tres contrarios. El pase a Magneli, que abagó con disparar, ahí confundió al arquero. Volvió a acomodar la pelota, montando el gatillo con un derechazo imparable.